En nombre del Grupo de Investigación, Pensamiento Crítico y Subjetividad de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javriana, le damos la bienvenida a esta sesión del coloquio Walter Benjamin a 80 años de su fallecimiento. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Angarita, licenciado en Filosofía y Literatura, diplomado en Teología, magíster en Ciencia Política y doctor en Teología de la Pontificia Universidad Javriana. El cargo de investigación de los archivos y los derechos humanos del Ministerio de Cultura del año 2015, sus áreas de interés son la teología y las ciencias políticas, dentro de estas se interesa por la justicia social y el conflicto armado. Es autor de los siguientes libros, Estado, Poder y Derechos Humanos en Colombia, de Arenales y Humedales, donde se hizo todo, una reconstrucción del territorio de Usaquén. Cuando se hacía la fiesta, todos vivíamos en comunidad, comunidades en destierro, narraciones para una espiritualidad del peregrino, entre otros. También es autor de varios artículos sobre teología, derechos humanos, conflicto armado, paz y no violencia. Al doctor le damos la bienvenida, doctor Angarita. Bueno, muchas gracias por la invitación. Comienzo diciendo a propósito del título que estamos observando, el capitalismo como religión o la necesaria crítica de la religión. En estos momentos, hoy lo que pretendo es compartir con ustedes unas reflexiones generales desde este criterio principal, el criterio de fragmento. El criterio de fragmento implica que este texto sobre el cual vamos a conversar no es un texto ni mucho menos acabado y casi que podríamos decir ni mucho menos iniciado. Apenas es un boceto, es un boceto que nos sugiere unas posibilidades y esas posibilidades para los lectores del presente, para los lectores actuales nos abren caminos de reflexión. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en estos momentos con todos ustedes? Es un tipo de reflexión que de pronto rompe la lógica de la sistematicidad, a la cual, por lo menos en el ámbito universitario, académico, estamos muy acostumbrados. Pero que tiene la virtud de generar, en términos de Benjamin, lo que se llama unas iluminaciones, y en este caso particular alrededor de la religión, unas iluminaciones profanas. El enfoque de lo que yo quiero compartir con ustedes tiene trasfondo este criterio. Es un texto que nos ofrece las posibilidades de seguir desarrollando la llamada crítica de la religión, cuyo referente principal en la modernidad es Karl Marx. En buena medida podemos pensar a Benjamin como un continuador de esta reflexión de la crítica de la religión, un continuador que se fue construyendo por sí mismo, y vamos a decirlo así, un continuador que no se apegó de entrada a Marx, sino que lo fue descubriendo y sobre todo lo fue recreando. Podemos pasar a la siguiente presentación. Esta es la afirmación central del boceto que nos convoca en esta tarde. En el capitalismo puede reconocerse una religión. Es decir, el capitalismo sirve esencialmente a la satisfacción de los mismos cuidados, tormentos y desasosiegos a los que antaño solían dar una respuesta las llamadas religiones. Dos cosas quiero resaltar de esta afirmación central. El capitalismo visto como una religión. Es una tesis, es una afirmación absolutamente central y absolutamente novedosa. Podríamos pensar desde la crítica de la religión de Marx, que Marx fue explorando y fue descubriendo esta perspectiva del capitalismo, sobre la cual incluso se han dicho muchas cosas, y muchas de las cuales han sido muy mal afirmadas. Marx y Engelamer es uno de los autores que ha hecho un mayor seguimiento y profundización de esta perspectiva marciana. Y él tiene la tesis central de que la obra de Marx no se puede entender apartada de la construcción de un método. Ese método es lo que él llama la crítica de la religión. Método que finalmente logra configurar de una manera más estructurada en su obra apóstuma el capital. Sin embargo, pues, de los comentarios y de las opiniones de Marx sobre la religión siempre nos quedamos y la mayor cantidad de gente se queda con la afirmación de que la religión es el opio del pueblo. La tesis de Franz Inkelamer es que con ese método lo que construyó Karl Marx fue un discernimiento de los dioses, un discernimiento, en este caso, podríamos decir, de las religiones. En buena medida, entonces, este texto de Benjamin es un texto que nos permite afirmar que aquí se continúa la crítica de la religión iniciada por Marx y con unas puntualizaciones bastante sugerentes. Es un boceto, pero es un boceto que contiene ya unas tesis, tesis que no están soportadas en el mismo texto, que habría que acompañarlas con la... Entonces, el ejercicio de Benjamin, pues, es un ejercicio que va a ofrecernos unas puntualizaciones a partir de unas tesis que no están suficientemente soportadas en este texto, pero que sí están, de alguna manera, desarrolladas en otros textos, de lo cual no voy a dar cuenta en esta exposición porque me interesa más tratar de propiciar unas interpretaciones a partir de lo que hay dicho en el capitalismo como religión. Bien, digo aquí, hay una tesis, el capitalismo puede reconocerse como una religión. Es una tesis absolutamente novedosa, es una tesis de ruptura, porque es entender el capitalismo en una perspectiva radicalmente distinta a como tradicionalmente las ciencias sociales, incluso la misma filosofía, lo ha entendido. Lo que hace que el capitalismo funcione como capitalismo, lo que hace ser al capitalismo es que se trata de una religión. Esa es su tesis. Y voy a tratar de desbrozar eso en algunos elementos que están contenidos en el mismo texto. Lo otro que quiero añadir es que aquí ya tenemos una primera comprensión de religión. La religión es aquella dinámica, es aquella reflexión, es aquella práctica que permite satisfacer ciertos cuidados, tormentos y desasosiegos que antes le competían estrictamente a lo que conocíamos tradicionalmente como religión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que el capitalismo está asumiendo funciones de religión precisamente para responder a unas expectativas y a unas necesidades radicalmente humanas. Bien. Hay otro aspecto que quiero resaltar de entrada y es la siguiente. Para Benjamin, esta religión capitalista que no se trataría entonces de un sistema dentro de un conjunto de otros sistemas como lo entendió Weber, sino se trataría de la configuración de la estructura completa del capitalismo como religión. Él dice esta religión es la transformación del cristianismo. explícitamente lo señala de esta manera. El capitalismo, como se evidenciaría no solo en el calvinismo, sino también en las restantes direcciones de la ortodoxia cristiana, se ha desarrollado en Occidente como parásito del cristianismo, de tal forma que al fin y al cabo su historia es en lo esencial la historia de su parásito, el capitalismo. Entonces, en resumidas cuentas va a entender que el capitalismo es esa transformación que sufrió el cristianismo y particularmente pues aquí en Occidente donde el cristianismo se desplegó de mayor manera, de manera plena. Bien, frente a esta última afirmación quiero hacer algunas precisiones a continuación. Algunas precisiones que como lo captarán ustedes, como lo entenderán, son de alguna manera también críticas a esta última afirmación. Quiero señalar que el cristianismo primigenio es el del que está hablando con esa expresión Benjamin, no cristianismo primigenio, sino cristianismo en general. Aquí vale la pena acotar, vale la pena precisar que ese cristianismo del que habla Benjamin tuvo una primera expresión que fue el cristianismo primigenio. Y este cristianismo primigenio nació de la crítica a la religión judaica. La religión judaica tuvo una característica principal y es que terminó haciendo una absolutización de la ley. Entonces, pues aquí ya se nos empieza a presentar un problema con la expresión tal y como nos la presenta Walter Benjamin, el cristianismo se transformó en capitalismo. Yo lo que quiero entrar a discutir y a poner en consideración es si se trata de todo el cristianismo como si fuera una expresión homogénea y única o si se trata de un tipo de cristianismo el que se transformó en religión capitalista que se transformó en capitalismo como religión. Entonces, aquí comienzo diciendo el cristianismo tuvo un origen que se conoce como cristianismo primigenio o como cristianismo primitivo y que podemos históricamente ubicarlo en los tres primeros siglos de nuestra era. Ese cristianismo se fundó sobre la base de la crítica a la religión judaica y construyó una cosmovisión construyó una teología muchas teologías pero entre esas muchas teologías construyó una teología que logró ser hegemónica dentro de ese mismo cristianismo por lo menos durante los tres primeros siglos. Y esa teología tuvo una característica principal fue discutir el valor y el carácter de la ley de la religión de la cual se desprendió de la cual se originó el cristianismo primigenio. Bien, la crítica de la ley original de la religión mosaica que hace el cristianismo con pretensiones de organizar las relaciones sociales en tanto relaciones justas se había distorsionado finalmente como ley cultural y le quitaba la vida al ser humano desde su misma vida cotidiana. Esto lo podemos encontrar por ejemplo entre muchos otros textos en el texto de Lucas del capítulo 10 ¿Qué es lo que está haciendo el cristianismo primigenio ahí? Lo que está haciendo es tratando de identificar cuál es el sentido de la ley que había adoptado la religión judaica y cuyo origen es lo que conocemos históricamente como la religión mosaica pues esta religión mosaica se fundó realmente sobre la ley y el cristianismo primigenio lo que va a hacer es un reconocimiento un reconocimiento de ese origen de la religión mosaica acerca de la ley era una ley que en términos generales buscaba organizar las relaciones sociales en tanto relaciones justas simplemente para mencionar de una manera rápida esa ley contenía por ejemplo el año del jubileo contenía también la ley del shabbat la ley sabática la ley del jubileo era una ley que promovía lo que hoy en día entenderíamos como una reforma agraria al interior del israel antiguo con la función con la preocupación de redistribuir la tierra en el entendido de que había históricamente las posibilidades de apropiación por parte de algunos de ciertos territorios de esa tierra que así que configuró a israel como tal el shabbat era era una ley que garantizaba liberación de esclavos era una ley que garantizaba también perdón de deudas y es decir en términos generales lo que encontramos en el origen de la religión mosaica en el origen de israel mismo sin establecer dicotomías entre lo uno y lo otro es el afán y la preocupación por la construcción de una sociedad que preservara la justicia en las relaciones sociales el problema fue que históricamente eso se transformó entre otras como resultado de las invasiones de que fue víctima Israel sobre todo desde la invasión de los babilonios a Israel el templo que originalmente era una referencia política económica y religiosa de Israel por por gracia de esa invasión ese templo se convirtió en un templo fundamentalmente de expresión religiosa y las leyes que fueron dando contenido a esas leyes fundamentales que acabo de mencionar fueron leyes que entraron a regular fundamentalmente el mundo del culto las prácticas litúrgicas que realizaban allí los judíos entonces esa perspectiva de las relaciones sociales justas históricamente se fue perdiendo a través de los siglos y lo que va a ser el cristianismo primigenio a nombre de Jesús a nombre de la predicación del mensaje que conocieron los seguidores de Jesús es reivindicar ese origen del carácter social de justicia que contenía la ley en los textos de la discusión sobre qué es el qué es el sábado en los evangelios el espíritu es esto que acabo de señalar entonces en cierta medida el cristianismo primigenio hace la recuperación de esa perspectiva original de la ley pero con un planteamiento que sí es absolutamente original y es poner en tela de juicio el carácter absoluto de la ley lo que el cristianismo descubre y sobre lo cual tiene conciencia es que efectivamente la ley no es prenda de garantía para garantizar para preservar las relaciones justas no es prenda de garantía entonces en ese sentido también se duda de la ley esta perspectiva de la duda acerca de la ley de las posibilidades y efectualidad de la ley es lo que plantea Pablo de Tarso y particularmente en romanos y más específicamente en romanos 8 bien podemos seguir el cristianismo primigenio sin embargo pues no pudo perdurar en la plenitud y en el esplendor que alcanzó en los tres primeros siglos a pesar de toda la persecución del imperio romano no lo pudo mantener en el cuarto siglo bien sabemos históricamente ese movimiento primigenio del cristianismo primigenio que es un movimiento socio-eclesial contra hegemónico de resistencia con respecto al imperio romano también sufrió unas transformaciones y sufrió una transformación radical en el siglo cuarto cuando finalmente establece una alianza con el emperador romano entonces Constantino en ese momento ese cristianismo primigenio se va a convertir en religión y no en cualquier religión se va a convertir en la religión oficial del imperio romano y la expresión que sintetiza lo que allí sucedió es bien interesante y por parte de Franz Hinkgelamer dice allí lo que sucedió fue una cristianización del imperio y una imperialización del cristianismo para efecto de de tener claridad yo personalmente llamo a ese cristianismo que se va a convertir en hegemónico socialmente hablando de ahí en adelante y que va a configurar a las sociedades en occidente durante el medioevo exactamente a eso es a lo que yo llamo cristiandad y por eso yo recogería la expresión o traduciría o precisaría la expresión de Walter Benjamin en este sentido el capitalismo se ha desarrollado en occidente como parásito de la cristiandad no del cristianismo de tal forma que al fin y al cabo su historia es en lo esencial la historia de su parásito el capitalismo entonces lo que vamos a discutir ahora es precisamente esa transformación de la cristiandad en en capitalismo y digamos todos los todos los asuntos particulares que hay que tener en cuenta alrededor de este aspecto esa transformación del cristianismo en cristiandad en otros términos en expresión de lo que analiza Giorgio Agamben en su obra Opus Dei no es otra cosa que la transformación de un movimiento cristiano de un movimiento socioeclesial contrahegemónico en la transformación en una religión de culto y se convierte en una religión de culto por un asunto muy importante que es poco conocido que realmente es este filósofo italiano el que nos lo pone en evidencia en la alianza entre el cristianismo primigenio y el imperio romano Constantino tomó una decisión tomó una medida muy importante la medida fue reconocer la actividad de los sacerdotes del cristianismo como una liturgia ¿qué quiere decir esto? la liturgia era un término que se utilizaba para denominar múltiples oficios los oficios a los que se refería la liturgia eran oficios que garantizaban la reproducción de la comunidad la reproducción material concreta de la vida de la comunidad un oficio litúrgico era por ejemplo la actividad del comercio un oficio litúrgico era la actividad de cultivar un oficio litúrgico era la actividad de repartir de repartir alimentos entonces dentro de esa gama de oficios litúrgicos va a entrar el sacerdocio como un oficio que se va a llamar litúrgico esto le va a dar posibilidades entonces a la tradición cristiana de tres siglos de que el oficio del sacerdote el oficio litúrgico valga la redundancia del sacerdote sea un oficio que vaya siendo cada vez más fuerte mucho más preponderante y mucho más significativo muchísimo más de lo que fue durante el cristianismo primigenio y esto va precisamente a darle la figura de religión a este movimiento que no había alcanzado hasta ese momento por lo menos en las dimensiones en que empieza a alcanzarlo y logra desarrollarlo a través del medioevo hasta nuestra actualidad por eso podemos hablar de la religión de la cristiandad efectivamente como una religión de culto y esa religión de culto fue vuelvo y repito la cristiandad es la que se va a transformar en capitalismo podemos seguir dice benjamin el capitalismo es una religión pero no solamente eso más adelante hace otra afirmación a manera de tesis el capitalismo es una pura religión de culto lo expresa de esta manera en primer lugar el capitalismo es una pura religión de culto quizás la más extensa que jamás haya existido en él todo tiene significado sólo de manera inmediata con relación al culto esta concreción del culto se encuentra ligada a un segundo rasgo del capitalismo la duración permanente del culto el capitalismo es la celebración de un culto sin tregua y sin misericordia no hay ningún día de la semana ningún día que no sea festivo en el pavoroso sentido del despliegue de toda la pompa sagrada de la más extrema tensión de los fieles un primer comentario general que podemos hacer a partir de esta de estas enunciaciones que voy a comentar más detenidamente puede ser la siguiente es destacar que el capitalismo al funcionar como religión particularmente como religión de culto se estructura en su esencia se estructura en su dinámica interna a partir de celebración a partir de rito y ese esa celebración ese rito no ocurre en momentos especiales como suelen estructurarse las religiones tradicionales las religiones tradicionales por lo general lo que tienden a hacer es a designar tiempos específicos para la celebración que son los tiempos sagrados pues lo que está afirmando Benjamin es que el capitalismo funciona como un culto permanente como un culto que no se detiene absolutamente en ningún momento este es un asunto llamativo porque aquí lo que nos está afirmando Walter Benjamin es que ese carácter ese carácter cultural va a darle a todo el tiempo del capitalismo un carácter sagrado todo es sagrado hemos conocido la expresión el tiempo es oro propia del capitalismo podríamos paragonarla es que todo el tiempo es sagrado absolutamente todo el tiempo es sagrado porque todo el tiempo es sagrado todo el tiempo es oro bueno podemos seguir y vamos a desarrollar algunos elementos de esta de esta de esta tesis es culto el capitalismo en el sentido de que logra configurar una cultura es decir toca logra penetrar todos los ámbitos de la vida social el capitalismo todos los ámbitos de la vida social ¿cómo los penetra? los penetra sobre la base de su fundamento el fundamento del capitalismo es el intercambio de mercancías atención no estamos hablando del mercado capitalista como intercambio de productos estamos hablando del capitalismo como intercambio de mercancías es decir estamos hablando de la de los productos que son transformados en tanto mercancías eso lo especificaré un poquito más adelante entonces el capitalismo como culto es capaz de crear una cultura de crear incluso creencia como parte de la cultura de que los seres humanos nos constituimos humanamente en el mundo porque intercambiamos intercambiamos no de cualquier manera intercambiamos bajo el principio naturalizado del interés egoísta e individual es decir no hay un criterio de gratuidad en el intercambio del capitalismo en el intercambio del capitalismo lo que prima es un interés fundamentalmente individual y de apropiación egoísta del bien o de los bienes que se están intercambiando otra manera de traducir esta expresión de que el capitalismo es culto es que el capitalismo se hace liturgia cotidiana a través de la de la relación social de intercambio el intercambio vuelvo y repito que no es de productos es intercambio de mercancías está mediado ese intercambio por el dinero el dinero es de acuerdo con lo que examinó Marx el único la única mercancía que es capaz de convertir en mercancías todos los demás productos tiene esa potestad tiene esa capacidad en el marco de las relaciones sociales capitalistas voy a tratar de expresar esto de una manera más sencilla de una manera coloquial a partir de ejemplos los intercambios que permea el capitalismo son todos los intercambios humanos intercambios que pueden ser vamos a colocar esta referencia intercambios de sentimientos es decir intercambios del mundo subjetivo la capacidad que tiene el capitalismo es de transformar esos sentimientos en mercancías los sentimientos a partir de los cuales nos podemos relacionar humanamente de manera desprevenida son sentimientos que en principio pueden ser considerados gratuitos es decir que no están impregnados por la marca por el sello del interés el capitalismo lo que logra hacer es permear los sentimientos para que los sentimientos que comunicamos que nos comunicamos como seres humanos sean sentimientos que estén marcados por el interés en ese momento cuando están marcados por el interés los sentimientos están siendo transformados en mercancías porque la comunicación de los sentimientos es una comunicación que ocurre sobre el criterio fundamental del cálculo de la racionalidad del cálculo calculo qué tanto puedo amar sobre la base de qué tanto puedo obtener después de ese amor que yo entrego eso ya está impregnado realmente de ese criterio mercantil de ese criterio de la mercancía del producto o del objeto o del bien o del sentimiento que 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 lo es como tal pero que se convierte en mercancía se convierte en objeto de cálculo la magia del capitalismo es que ha logrado entonces permear la subjetividad y lo ha hecho sobre todo a través de ritos recibir un salario mensualmente es un rito obtener una ganancia en un negocio también es un rito es un rito que hace que la subjetividad nuestra celebre entonces aquí ya estamos en el mundo estrictamente ritual del culto y cuando recibimos un salario experimentamos subjetivamente satisfacción cuando obtenemos una ganancia en un negocio experimentamos lo mismo lo experimenta incluso el mendigo que está recibiendo una limosna que de pronto durante largas horas ha estado esperando son ritos en todo caso que han tenido una transformación porque no son momentos específicos como los plantean las religiones tradicionales las religiones satávicas que conocemos las religiones históricamente constituidas que conocemos el capitalismo los convierte en ritos seculares es decir en ritos cotidianos que acontecen permanentemente en el marco de la vida cotidiana que estamos viviendo todos quienes hacemos parte de este conjunto que llamamos capitalismo a veces no siempre dependiendo de las culturas específicas en el marco de la cultura capitalista hay expresiones religiosas explícitamente religiosas que acompañan estos gestos recibir un salario se acompaña con gracias a Dios recibir una limosna se acompaña con Dios lo bendiga son formas sutiles de sacralizar explícitamente ese rito secular que ha sido capaz de construir la religión capitalista un elemento sobre adicional sobre el cual quiero hacer énfasis es que todos estos ritos que ha sido capaz de construir el capitalismo se acompañan de un criterio que cada vez más que se ha a medida que se ha sofisticado el capitalismo como tal cada vez más toma más fuerza cada vez más es más sutil y es el tema de introducir en las relaciones de intercambio la novedad a mí me llama muchísimo la atención en la actualidad la insistencia en la innovación en todas partes en estos momentos se viene hablando de innovación innovación en los negocios innovación en las empresas innovación en la producción innovación en la educación innovación entonces en todas las relaciones humanas ¿en qué consiste este tema de la novedad o de la innovación? consiste en que el intercambio aparezca como un intercambio absolutamente distinto que nunca antes había ocurrido y esa es la magia que tiene el capitalismo como religión tratar de mostrar que hay un acontecimiento radicalmente nuevo radicalmente distinto en las tradicionales relaciones cotidianas constitucionarias entre los seres humanos entonces mediante esa magia de la innovación quienes intercambian y particularmente los consumidores experimentan que su vida se transforma como que se refunda hoy estoy comiendo algo absolutamente distinto algo que nunca antes había probado algo que nunca antes había consumido aquí específicamente en esta experiencia es que el capitalismo se funda y se constituye como culto como religión podemos seguir bueno la parte más central me van orientando con el tema del tiempo del planteamiento de Benjamin en mi criterio en este texto tiene que ver con como esta religión cultica que tiene un fundamento experiencial tiene un fundamento existencial y podríamos decir también va a ser el fundamento de algo que no que no descubre Benjamin en mi criterio que es un fundamento teológico y que tiene que ver con la culpa digo yo que no lo descubre Benjamin porque Benjamin está diciendo en alguna parte de su texto que esta religión no necesita de dogmas y en buena medida creo yo ya en su tiempo con este tema que él descubre desde la filosofía que es el tema de la culpa efectivamente si se está cuajando una teología que probablemente el capitalismo todavía no en su tiempo no lo había configurado de manera completa pero el desarrollo la evolución del capitalismo si ha dado lugar a construir yo no la llamo una teología de la culpa sino una teología de la deuda y no porque quiera hacer una diferenciación entre otras porque en la lengua alemana el mismo término se usa para designar culpa o para designar deuda digamos independientemente de ese asunto de esa sutileza el descubrimiento de Benjamin es bien bien importante el capitalismo es presumiblemente el primer caso de un culto que no expía la culpa sino que la engendra aquí este sistema religioso se arroja un movimiento monstruoso una monstruosa conciencia de culpa que no sabe cómo expiarse apela al culto no para expiarla sino para hacerla universal inculcarle la conciencia y finalmente sobre todo incluir al dios mismo en esa culpa para finalmente interesarlo a él mismo en la expiación en el ser de este movimiento religioso que es el capitalismo reside la perseverancia hasta el final hasta la completa inculpación de dios el estado de desesperación mundial en el que se deposita justamente la esperanza la religión ya no es la reforma del ser sino su destrucción podemos seguir y voy explicando esta tesis la formulación de de benjamin es la siguiente y en eso hay un avance bien importante la relación social que funda el sistema capitalista el orden social capitalista es una relación de intercambio ya lo hemos dicho pero el elemento nuevo que introduce benjamin es el siguiente es un intercambio con el cual se contraen deudas entonces la deuda implica una relación de intercambio que se funda en las relaciones sociales capitalistas que parte de las relaciones sociales capitalistas pero que va a adquirir entonces una nueva dimensión en este mundo de intercambio de mercancías entonces adquirir una deuda en una relación social consiste en lo siguiente una persona contrae una obligación con otra persona y esa obligación que contrae en el intercambio le trae también la amenaza de ser despojado de algún bien básico si no reintegra lo que debe entonces el punto es que en el intercambio siempre alguien queda como deutor y si no se cumple el compromiso de devolver eso de lo cual se está apropiando transitoriamente entonces esto va a tener unas consecuencias importantes y una de las consecuencias es que subjetivamente subjetivamente se empieza a incubar la culpa quien contrae la deuda incuba subjetivamente una culpa ¿por qué? porque se va engendrando el sentimiento aparece eso en el deutor cuando empieza a poseer algo que no le pertenece y por lo cual adquiere una doble obligación la de preservar el bien y la de reintegrarlo la culpa consiste en eso entonces las relaciones de intercambio pueden no tener deudas pero en el desarrollo de las relaciones de intercambio inevitablemente empezamos a adquirir deudas las deudas son compromisos entonces yo me empiezo a apropiar empiezo a poseer algo que no me pertenece completamente sino que le pertenece a otro y además sé en mi conciencia que debo reintegrarlo que debo devolvérselo en un momento determinado si no lo devuelvo o me demoro en hacerlo puedo ser imputable puedo ser acusado por el daño causado al prestamista ese es el tema de la culpa entonces aquí en conjunto se trata de una relación humana y social la del intercambio a través de la deuda que es asimétrica una persona empieza a ser dependiente de otra persona su voluntad empieza a depender completamente y cada vez más de la voluntad del prestamista el deudor queda a merced de un prestamista esa es la lógica que está funcionando en la relación fundante del sistema capitalista podemos seguir lo adicional dentro de la lógica capitalista es que la deuda adquiere un valor asignado por el dinero el dinero va asignando valores va asignando valores a todos los productos a todos los bienes y servicios le asigna valores a todo y esa asignación de valores ocurre ese fue el análisis de Marx cada vez de manera más independiente de la voluntad de los seres humanos el dinero de manera caprichosa entonces va creciendo los intereses o va descendiendolos de acuerdo de acuerdo a intereses absolutamente ocultos no se sabe quién es el que define cuando el dinero aumenta tasas de interés o disminuye tasas de interés entonces mediante ese mecanismo de un dinero regulando relaciones sociales es que la deuda por lo tanto la culpa va creciendo en la dinámica en las relaciones sociales el drama el drama es que en el mundo capitalista y eso es en eso es visionario Benjamin porque para nosotros es un poco más fácil o mucho más fácil entender que en el mundo capitalista nadie está exento de obligaciones nadie está exento de deudas siempre tenemos una deuda pendiente por señalar un ejemplo rápido si tenemos que pagar servicios eso es una deuda pendiente y es una deuda sistemática permanente no es una deuda esporádica ocurre todos los meses por eso es que Benjamin dice este culto no expía la culpa todo lo contrario lo que hace es crear culpa y la recrea y la crecienta la universaliza permanentemente en ese sentido entonces nos sentimos despojados de nuestra voluntad autónoma y dependiendo absolutamente de un dios en este caso el dinero que no es trascendente dice Benjamin pero que tampoco ha muerto sino que está omnipresente determinando de manera ineluctable el destino humano lo anterior lleva a Benjamin a concluir que ni el mismo culto capitalista ni las reformas de la religión él se estaba refiriendo a la época de las reformas del cristianismo ni siquiera la renuncia a la religión o sea por ejemplo los ateos o los gnósticos consiguen la expiación del culpable o endeudado no todos aquí sí como tabula raza igualados en la misma condición estamos sometidos estamos sometidos a experimentar la culpa esta culpa creada por una relación de deuda a partir de las relaciones de intercambio entonces no hay ninguna religión tradicional que sirva para reivindir esta culpa la expiación solo la alcanzará quien no cuestione el sistema y espere fielmente algún gesto divino del capital para renegociar la deuda o para aplazarla si creemos profundamente en el capitalismo en situación extrema lo que llama Benjamin en situación de de desesperación de desesperación de desesperación generalizada experimentando la culpa de la deuda lo único que podemos esperar es que en un momento dado los dueños de capital o el capital como un abstracto como un genérico haga condonación de la deuda haga perdón de la deuda y ese perdón generalmente ocurre como una renegociación o como un aplazamiento pero no como una extirpación o un perdón absoluto seguimos propongo acá nos fuimos a la última hay dos anteriores dejamos hasta acá no tengo más diapositivos de alimentos esa es así no devuélvete por favor esto anterior a esa después de esta correcto ahí esto está bien y con esta entonces voy a a redondear ah no la siguiente perdón no era esta es que está en la última diapositiva doctor ah ya 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 bueno bien entonces podemos dejar la presentación hasta acá porque aquí ya nos introducimos nos introduciríamos en un ejercicio que me proponía pero el tiempo creo que no nos da eh para ver cómo está funcionando esta crítica de la religión en prácticas sociales concretas derivadas precisamente de esa tradición del cristianismo original del cristianismo primigenio en lo que hoy conocemos como el cristianismo de liberación quería hacer algunos comentarios alrededor de de este testimonio pero de pronto ahí nos alargamos no sé cómo estamos de tiempo ya estamos sobre el tiempo doctor no sé si quiera dar como una conclusión eh final bien devuélvete por favor al anterior y ahí hago la conclusión eh final bien la conclusión eh final eh eh tiene que ver con los siguientes más como una síntesis una síntesis eh el cristianismo es una religión el cristianismo es una religión de culto y el cristianismo como religión y como religión de culto se constituye a partir de una relación fundante de la lógica capitalista del sistema capitalista de la estructura capitalista esa eh relación fundante es una relación de intercambio eh relación de intercambio eh que no es gratuita es una relación de intercambio que cada vez más en el desarrollo del capitalismo es conducida orientada por el dinero que se presenta como una voluntad superior abstracta capaz de determinar las voluntades específicas de los seres humanos eh lo que añade Benjamin es el tema del culto es decir el análisis de cómo ocurre esa eh producción eh de la mercancía a través de de situaciones concretas de relaciones concretas que produce el mismo mercado eh capitalista decía yo al comienzo esto no lo resuelven en este texto pero sí tiene que ver con eh análisis e investigaciones que va a desarrollar en otros textos y aquí menciono específicamente el texto o la investigación adelantada hasta donde la pudo adelantar de los pasajes de París el análisis de los pasajes de París no es otra cosa que el análisis de cómo funciona en el mundo del intercambio y todo esto que está eh planteado o apenas esbozado en el texto de capitalismo eh como religión dejaría hasta ahí y bueno quedo en manos de ustedes doctor muchísimas gracias al público general les pediría por si tienen un par de preguntas que están muy concretas las pueden hacer por el chat eh si alguien quiere hablar pues levanta la mano eh de momento yo sí quisiera hacerle una pregunta te cito a Giorgio Gamben en Opus Dei Opus Dei no lo he leído yo pero eh tengo en mis manos Creación en Arquía que es un texto muy benjaminiano de Agamben y en este se remite justamente al ensayo del capitalismo como religión y tiene una frase que me llama la atención dice así este culto es permanente no es posible distinguir entre días feriados y días laborales pero hay un único ininterrumpido día feriado trabajo en el cual el trabajo coincide con la celebración del culto entonces mi mi pregunta sería la siguiente para para esta época de pandemia todos estamos conectados hay una hiperconectividad permanentemente estamos trabajando en las pantallas a veces son 10 12 horas al día e incluso fines de semana eh ¿cómo cómo ver esta esta necesidad de conectividad a través de la pandemia con con esta crítica que hace Benjamin sobre el sobre el capitalismo como religión en el mismo sentido o una de las participantes en el chat manifiesta que que en el en la sociedad hiperconectada en que vivimos pues hay una necesidad cuando estamos encerrados en el en la en la cuarentena la única forma de conectarnos fue a través de del computador y nos tocaba comprar incluso el mercado a través de internet entonces ¿cómo podríamos analizar eso? y quisiera darle la palabra a Zahid Rodríguez para ver si formuló una pregunta y así le damos la palabra nuevamente al doctor Angarito muchas gracias muy buenas tardes muchas gracias por esta conferencia de antemano al señor el doctor Carlos y también al señor Ronald a mí me llama la atención mucho esa relación profanación sacralización que es muy de de Benjamin pero que también Agamben pues retoma a mí me gustaría no sé desde esa experiencia de nuestro expositor cuál es esa relación entre profanación sacralización que está en esta que es la forma de ver la religión cristiana ¿no? o sea desde el texto del cristianismo como religión uno podría inferir ahí como en la exposición una relación profanación sacralización con la religión que se lleva a cabo digamos en la instauración de ese modelo económico y también sobre todo por la forma como conoce el valor de uso el valor de cambio en Marx en ese tomo uno del capital que lo conoce muy bien Benjamin al leer a Marx solo eso básicamente que me parece muy bonito ese cuestionamiento y no sé si es pertinente pero muchas gracias bien gracias miren el mercado capitalista tiene una capacidad muy importante muy enorme en términos de Benjamin es una capacidad monstruosa perversa la capacidad de penetrar absolutamente todo cuando digo penetrar todo me estoy refiriendo a penetrar todas las relaciones humanas antes de ese ejemplo que coloca Ronald yo utilizo otro ejemplo más silvestre la capacidad del mercado capitalista de penetrar todos los espacios a los estudiantes yo les ejemplifico con eso el mercado capitalista penetra el mismo espacio universitario entonces corredores que pueden ser usados por ejemplo para estudio para actividades académicas cada vez más cada vez más progresiva lentamente están siendo ocupados para como tiendas como lugares de venta con máquinas es un copamiento permanente pero entonces en el tema del tiempo en el tema del tiempo es el tema nos permite es como profundizar con el tema del copamiento del copamiento de la subjetividad el problema creo yo no son por ejemplo en este caso un artefacto un servicio como como internet el problema no es eso en sí mismo el problema es el uso el problema es el uso y esto que voy a ejemplificar en el caso de internet que es lo que coloca Ronald se puede extender a cualquier otro ejemplo el tema es preguntarnos qué es lo que le sucede a la subjetividad a través de los intercambios en concreto a través del intercambio virtual qué nos sucede subjetivamente ese es el problema si estamos experimentando despojo de nuestra subjetividad es decir si estamos experimentando que no tenemos posibilidad de decidir con autonomía que no tenemos posibilidad tampoco de encontrarnos gratuitamente con con las otras personas pues hay que sospechar de la dirección de la orientación que está tomando ese ese bien ese servicio ese producto y por lo tanto el carácter de ese intercambio claro aquí inevitablemente nos tocó echar mano masivamente masivamente del uso de la internet pero si esto va a reemplazar ya de manera definitiva el intercambio cara a cara el intercambio corporal el intercambio subjetivo el intercambio corporal que permite otras posibilidades de intersubjetividad distintas a las que se pueden obtener y vivir y reproducir y recrear a través de este medio entonces hay que sospechar de estas posibilidades hay que sospechar entonces simplemente me refiero de manera muy genérica y muy rápida a eso sin entrar entonces al tema por ejemplo de la asignación de valores que tiene este tipo de intercambio en el actual mercado capitalista el hecho concreto es que en estos momentos y eso con esto termino de hacer esta referencia el hecho concreto es que en estos momentos el mercado capitalista en medio de la crisis de pandemia aumentó precisamente en este escenario entonces los dueños de capital de este instrumento pues son los que se han enriquecido de manera abrumadora y claro y también explotan las posibilidades de las necesidades inmediatas que tenemos ahí se exige necesariamente un discernimiento de cuáles son las necesidades reales que tenemos de esta mediación de este instrumento y hasta dónde las vamos a sostener pero si esto se va a generalizar de manera absoluta pues ahí hay que hay que sospechar muy seriamente de lo que significa esta interacción esta relación me perdí me perdí esa otra pregunta qué pena brevemente si me puede repetir por dónde iba en mi caso era sólo mirar la relación esa relación bonita que usted manifiesta por lo menos en los pasillos como para retomar la simplificación que da es que me causaba curiosidad en cómo la religión cristiana se ve casi que como un acto de no sé si llamarlo así pero es como un acto dialéctico en el cual se profana y se sacraliza al mismo tiempo todo o sea se va como profanando sacralizando o sea incansablemente y se da como una superación siempre pero siempre retoma lo anterior o sea siempre va en ese proceso así pero quería mirar era eso porque digamos es una temática que uno puede inferir en en el texto del capitalismo como religión pero es una lectura que también uno hace en Agamben o sea Agamben se nota que retoma para su teoría o para sus postulados teóricos retoma fuerte eso sí señor sí muy rápidamente no sé si será una respuesta pero por lo menos es un eco a lo que de manera importante usted está planteando en este sentido yo hice una mención inicial al tema del discernimiento de los dioses discernimiento de los dioses digamos todo el proceso de secularización de la modernidad pues que eso tiene muchísimos matices en todo caso sí nos coloca necesariamente en la perspectiva de discernir qué es lo divino dónde está Dios ese discernimiento pasa pasa por lo siguiente qué es lo que declaramos sagrado no tuve tiempo en la última diapositiva en la última diapositiva un líder social que ya en este momento es bastante reconocido Leimer Palacios de allá del Chocó afro que ha participado del cristianismo de liberación cuando fuimos a Bojayá nos hace una presentación muy concreta la presentación es mire bienvenidos a Bojayá esto es un territorio sagrado con esa entrada yo ya tuve de ahí en adelante para tratar de entender hacer un esfuerzo de entendimiento de qué es lo sagrado para él no sólo para él sino para las comunidades allí entonces este tema de la sacralización de la profanación de la profanación es sencillamente ese 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 tema qué es lo que declaramos sagrado y el capitalismo declara sagrado todo lo que sea lo que sea posible mercantilizar lo que sea posible convertir en mercancía eso es lo que declara sagrado el capitalismo en términos generales eso visto por ejemplo desde el cristianismo primigenio es una absoluta profanación para el cristianismo primigenio lo sagrado es la posibilidad de que el ser humano se constituya como sujeto en el mundo esto expresado en términos en términos modernos entonces claro para la perspectiva capitalista esto no lo sagrado no lo sagrado en ese testimonio que tengo ahí que iba a comentar la oposición que plantea Leiner es esa esto es territorio sagrado porque aquí entonces nos explica hubo una masacre y esta masacre tiene un trasfondo el trasfondo el trasfondo es que se quiso profanar este territorio sagrado se ha querido profanar y se sigue profanando en virtud de hacer de esto un territorio donde transiten las mercancías para que salgan son los megaproyectos menciona los megaproyectos que hay allí en Ciernes y eso es lo que se declara sagrado desde la perspectiva capitalista desde la perspectiva del mercado capitalista la discusión creo yo que va a desarrollar que desarrolla Agambenes es precisamente eso es jugar con con la oposición con la dialéctica entre lo profano y lo sagrado un eco simplemente doctora Garita le agradecemos mucho su intervención lamentablemente por tiempo no podemos darle mayor posibilidad a las a las preguntas si le tendría que decir que la participación del doctor Angarita fue completamente gratuita y yo estoy en deuda con él como organizador de este grupo me resta por decir es gracias el nombre del grupo de investigación pensamiento crítico y subjetividad de la facultad de filosofía de la pontificia universidad de jabriana y a los asistentes invitarlos a las dos sesiones que nos quedan la de mañana jueves y la del viernes el doctor Roberto Solarte que es director del grupo de investigación y profesor de la facultad de filosofía de la jabriana va a hablar a disertar mañana sobre justamente el tema de la memoria en Benjamin también al doctor Angarita lo invitamos para que participe la misma a los aquí presentes que tengan una muy feliz noche a los aquí